El pantalón wire es perfecto para vestirse rápidamente gracias a las aperturas que tienen ambas piernas, desde la cintura hasta los tobillos. Puedes ponerlo de pie o extiende el pantalón abierto debajo del cuerpo del usuario y une las tiras de velcro para cerrarlo alrededor de las piernas y el torso. La apertura en la parte frontal de la camiseta laro permite ponerla rápidamente y sin la necesidad de realizar movimientos innecesarios. Es perfecta para poder acceder rápidamente a las sondas.